Vas a decir anteriormente, te humillaron, te hicieron sentir menos, pero ¿qué significa eso? Te hizo mejor, utilizaste lo negativo para convertirlo en positivo y hoy tú no aplicas esa estrategia que está contigo. Todavía hoy en día hay muchas personas que no superan los escalones que yo he aprendido. Mi amor, siéntete nada que ellos lo superaran, mientras menos lo superan más tú creces. Ay, quiero exhortarte que muy pronto, ya aproximadamente en dos semanas, abrimos lo que es nuestra primera tienda aquí en el Bronx. Vamos a tener tienda física de Alicia Beauty Shop y vamos a tener los servicios de cuidado de la piel, depilaciones, pestañas, tejas y todo. Ay Dios mío, pero yo caí en mi casa. Yo estoy feliz. Este proyecto es encantador. Tú sabes que yo te conocí el día de tu lanzamiento y a mí me encantó ver cómo ustedes se manejaron, te vi la emoción, te vi las lágrimas. Era como un bebé que tú estabas, porque dice, dando a luz. Pero sobre todo, después de una pandemia, ¿qué tú le exhortas a esas personas? Gracias.